Yo fui una niña teniendo niños y yo fui mamá a los 14 años. El hábito de guardar el dinero y de ganar el dinero lo tuve desde los 8 años porque ella me enseñó a trabajar de diferentes maneras. Cuando nos enamoramos nos callamos de muchas cosas porque ese muchacho a mí me empezó a pegar desde que yo era noriadero. Él es el padre de tus hijas, vos tenés que aguantarle y yo. Me mataron entonces, decía yo. Dos libras de café presto, seis fajas de lagarto y dos carteras de lagarto y emprendí el viaje para Guatemala en 1983. De ahí ya me vuelvo negociante. Y le digo, cuando yo llego no está mi mercadería y me dicen que no tienen para pagarme y que vuelva la otra semana. No, no seas loca. Mi mamá también. No, Marta, no haga eso. No, yo voy a poner un tramo de ropa. Pero es que no, Marta, no lo hagas. No vas a poder. Esas mujeres tienen mucho dinero y vos no tenés lo suficiente. Pues yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a poner mi tienda de ropa. Así, positiva. Eso es 180 Podcasts con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit. Contenta de poder estar acá con ustedes, compartiendo un episodio con un invitado. Sé que este espacio se ha vuelto un espacio muy lindo en donde todos aprendemos, en donde hay mucha introspección. Y esa introspección nos ayuda a poder agradecer el presente. Hoy quiero agradecer, me siento súper honrada de poder compartir este podcast con una mujer que se ha empoderado poco a poco en su vida. Una mujer empresaria, una mujer de agaya, diría yo. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marta Silva. ¿Cómo está? Gracias por tu invitación, Gabi. Gracias por todos los piropos que me tiraste. Bueno, lo de empoderada, lo de ser una mujer emprendedora, lo de ser todo lo que dijiste. Pues me ha tocado serlo porque fui madre soltera, fui una niña teniendo niña y desde ese momento tuve que aprender a salir adelante con cuatro niñas. Y entonces eso me hizo de que yo pudiera... Ser una mujer de decisión. Irme reinventando porque yo fui madre en los ochentas, que en los ochentas pues prácticamente la vida era bien difícil. Entonces tuve que reinventarme día a día, ahí te tenías que reinventar, no como ahora, pues que todavía te puedes reinventar una vez al mes o una vez trimestralmente. Ahí era día a día, te tenías que reinventar porque había que dar el sustento a esas cuatro criaturas. Sí, y usted dice, gracias por los piropos y por todo, pero realmente sí es verla usted todo lo que ha logrado a lo largo de los años, las empresas que tiene, su cadena de tiendas, cómo ha venido evolucionando con el tiempo, montándose en la ola de la revolución de las redes, de la tecnología. Es admirable ver cómo usted se ha mantenido en los negocios, una mujer de negocio. Y hablando de ser mamá, que era lo que estaba hablando usted anteriormente, ¿a los cuántos años fue mamá? Yo fui una niña teniendo niños y yo fui mamá a los 14 años. Cuando yo cumplí 15 años ya mi hija mayor tenía un añito, perdón, ocho meses de nacida y me tocó duro porque nadie me contó, nadie me explicó que conllevaba tener un embarazo a para dónde iba. Yo con un niño que se me iba a enfermar, que le iba a doler el oído, que había que tocarlo, que había que hacerle, nada. Fue la vida la que me fue enseñando paso a paso o los golpes de la vida que he recibido. Pues yo creo que he servido de samba, así se dice la palabra, samba, porque he recibido muchos golpes y los golpes me han enseñado a lo largo de toda esta vivencia que yo he tenido, tanto en lo que es en el negocio y lo personal, me ha enseñado a que tengo que siempre estarme reinventando y siempre estar caminando, viendo de frente para poder estar en la jugada, porque ahora está esto tan difícil y que tenemos que estar prácticamente reinventándonos día a día. Actualizándonos. Actualizándonos totalmente, estudiando cosas de que yo prácticamente puedo decirte de que estudio marketing, estudio contabilidad, estudio administración de empresas, estudio todo porque hay que ser de todo para poder llevar... Las riendas del negocio. Las riendas de mi emprendimiento, digo yo. Claro que sí. Qué difícil enfrentarse a una vida de mamá teniendo 14 años. ¿Usted creció con sus padres? ¿Eso se vino de repente, ese reto como mamá? ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo fue difícil en ese momento? Bueno, yo no crecí con mi papá. Mi papá era de una familia adinerada y mi mamá era una muchacha que venía del campo, llegó a la ciudad, aprendió un oficio y tuvo suerte de trabajar en un salón de belleza aquí en los 60, parece que de mucho prestigio, aquí en Managua y ahí es donde conocí a mi papá. Y ahí es donde sale esta servidora que se llama Marta Silva. De hecho, yo siento de que ninguno de los dos se parecen a mí, porque con los dos he convivido y mi mamá es incapaz de ser una comerciante. Ella siempre fue estilista y toda su vida, ella quisiera hasta la fecha de hoy, si no ha sido el COVID, que la paró, ella todavía estuviera trabajando en un salón de belleza. Mi papá era médico, por azares del destino, dejó de ser médico, se fue para los Estados Unidos y allá vive, pero yo siento, yo a los dos los trato, pero yo siento de que yo no sé a quién salí. Sí, a mí, mi nana fue una morena de la costa atlántica y yo siento que yo me parezco más a mi nana, que en paz descanse, porque ella murió, murió en los 90, que a mis dos padres, porque prácticamente ella fue la que me crió y ella fue la que me inculcó siempre a que los reales se tenían que ganar. ¿Y cuántos años estuvo conviviendo con su nana? Yo conviví con mi nana, yo lo que tengo uso de razón, yo soy de Managua, yo soy de acá de Managua, vivíamos por el estadio, vivíamos por el Parque Candelaria, es lo que yo recuerdo, y mi mamá como tenía que trabajar, esa señora era la que me cuidaba, yo era muy chiquita y después para el terremoto, ya en el 73, emigramos con ella para Masaya y yo seguí con ella viviendo, entonces de tal manera que mi mamá me decía que me fuera con ella a vivir y yo le decía que yo prefería vivir con mi nana, de hecho ya no le pagaba nada a mi mamá porque yo ya más bien le generaba a mi nana dinero, porque desde pequeña ella me enseñó a jugar plata, entonces me empezó a gustar la moda, me gustaba andar bien vestidita, entonces yo necesitaba ganar dinero para irme a Masaya a comprarme mi ropa. ¿Y a los cuántos años comenzó a entender con su nana esa parte del dinero? Como a los 8 años, como a los 8 años yo ya empecé a hacer de todo para ganar dinero y recuerdo que ella no tenía una muy buena cultura porque si ha tenido una muy buena cultura me manda al banco a guardar los reales, no que lo guardaba yo en un florero y habían otras personas porque era una señora como que le daba albergue a todo el mundo y habían otras personas que vivían en la casa y me sacaban el dinero del florero, entonces yo el hábito de guardar el dinero y de ganar el dinero lo tuve desde los 8 años porque ella me enseñó a trabajar de diferentes maneras. ¿Y cuál fue ese primer trabajo que tuvo? El primer trabajo que yo tuve fue alquilando mi ropa. Una amiguita me dijo que quería ir a una piñata y entonces me dijo que no tenía que ponerse y que le gustaba la ropita que yo tenía, entonces yo le dije, mira, yo puedo, pero me la tenés que alquilar, me vas a tener que pagar algo porque me la vas a ensuciar, hay que lavarla, entonces ahí fue mi primer emprendimiento que tuve. Qué increíble, qué astuta y qué mujer de negocio. Usted desde los 8 años, cualquier otra niña normal hubiese dicho, sí, te la presto, no te preocupes, tranquila, pero estaba de por medio esa mentalidad de hacer dinero. Sí, de hecho me fue mal porque mi nana, que era como mi madre, que en paz descanse, se dio cuenta y me anduvo siguiendo, me quiso castigar porque ella miró a la chavalita pasar y me dice, Marta, me dice, fíjate que la fulanita pasó y que extraño, me dice, va con la misma ropa tuya. Sí, le digo, es que yo se la alquilé, ¿para qué quise más? Me anduvo siguiendo, vos no tenés que alquilar tu ropa, que perepepe, que este y que el otro. Pero bueno, eso fue una anécdota bonita de mi niñez y de ahí para allá hice de todo. Y siempre entonces pensando en negociar, en hacer plata. En generar dinero, en generar dinero y otro ya sea. Yo desde niña, yo me convertí como en una maquinita de hacer dinero porque desde pequeña yo era emprendedora, yo vendía de todo, yo vendía en el mercado de Masaya, vendí queso, vendí ace, vendí jabón, vendí, tuve una tienda de comida, de comestibles. ¿Cosméticos? No, no, cosméticos no, de arroz, frijoles, aceite. ¿Granos básicos? Tuve una tienda de granos básicos en el mercado viejo de Masaya, tenía un cajoncito y en ese cajoncito metí el quintal de arroz, el quintal de frijoles. Y entonces yo siempre vendía, la señora con la que me crié, ella le entregaba al Instituto Central de Masaya, le entregaba al donde venden la comida, ¿cómo se llama donde venden la comida en los institutos? A la Glorieta, a la Glorieta. Ella le entregaba yuca con chancho y entonces yo miraba de que podía yo generar también dinero vendiendo yuca con chancho o maduro con queso. Entonces los sábados yo le decía que si yo podía hacer eso y que yo le vendiera a las tiendas que habían sobre el camino que llevaba al Instituto. Entonces yo empecé a las 10 de la mañana, iba yo, iba a Cisagro o pasaba por otras compañías donde la gente sale a comer y ellos me compraban a mí. Entonces todo hacía yo, todo. Y en ese sentido de vender una cosa y otra fue en esa edad después de los 8, en la adolescencia, pero cuando tiene su primer hijo, su primera hija, porque son mujeres las que tiene, ¿se enamoró? Sí. Bueno, o me enamoraron creo yo, o me dieron vuelta. Yo no sé cómo habrá sido porque yo no, yo considero que una niña a los 12 años, el problema es de que siempre me han dicho en el mercado, yo tenía muchas clientas, de que me conocen desde cuando era el mercado viejo, que yo ya vendía en el mercado viejo y yo tenía 9 años. Entonces la gente me empezó a ver desde muy niña en los mercados y la gente pensaba que yo tenía más edad. Cuando tuve a mi hija, te lo dije creo que al principio, no sé, que cuando yo cumplí 15 años, mi hija 8 meses tenía ya de nacida, significa que yo salí de 13 años y 4 meses embarazada y no salí embarazada y no más. Entonces a mí me empieza a enamorar ese muchacho porque yo lo conozco que él llegaba ahí donde yo vivía, que era donde mi nana, y a mí me invita una compañerita que va a cumplir 15 años. No era de mi aula, era de una aula más adelante del colegio donde estudiábamos. Entonces me dice que si quiero salir de edad, yo le digo que sí. Y un muchachito que era el que me iba a servir de caballero, a última hora no le prestan el saco porque era gordito y parece que el saco no le quedó. Veo a ese muchacho que llega y yo le pregunto que si quiere salir de caballero y él me dice que sí. Entonces de lo demás fue historia. Salió de caballero, me enamoré de él, él tenía 10 años mayor que yo y me fui con él. Porque en ese tiempo eso era lo que se estilaba. Me fui con él, tal vez hubo una transición de que mi mamá salió embarazada y me prestó para que yo llegara a ayudarla a ver a mi hermano. Entonces en esa transición yo no tenía una muy buena comunicación con mi mamá, tenía mejor comunicación con mi nana. Entonces eso hizo que yo me fuera más rápido porque ella no, como que no me comprendía. Porque yo estaba en la escuela, recuerdo que en ese tiempo yo estaba en matemáticas, era muy mala para las matemáticas, pero no para contar el dinero, para contar el dinero soy buena. Y me recuerdo que me habían dejado raíces cuadradas y él me estaba ayudando y mi mamá llegó y me pegó delante de él. Entonces pues ese fue el detonante para que yo me fuera de la casa. Y no me fui con él, yo me fui a donde mi nana me regresé y ahí él me convenció, antes de yo llegar, donde mi nana me convenció de que yo me fuera con él. Pero él creía que yo tenía más edad porque yo le había dicho que yo tenía 17 años y yo tenía 12 años y medio. Parece que yo era como un poco, un poquito, era delgadita, era flaquita, pero parece que aparentaba mayor edad, cosa que ahora mayor, dicen que aparento menos edad. Entonces por eso dicen muchas clientas de Masaya, dice Doña Marta, yo soy Doña Marta vieja, yo era niña, Doña Marta estaba en el mercado, pero no saben que lo que pasa es que yo era una niña también. Sí, es cierto. Entonces esa es la historia que yo tengo. ¿Cuándo se da cuenta? Disculpe, ¿cuándo se da cuenta que está embarazada? ¿Qué pasa con el papá que le dice cómo se enfrenta a ese reto a los 14? Al papá no le hizo bien, que yo le conté, de hecho yo no sabía que estaba embarazada, parece que yo me empecé a sentir mal y yo le hice el comentario a él, entonces fuimos donde un médico, la hermana de él nos facilitó dinero para ir donde un médico y ahí fue donde me hicieron un examen y me dijeron que estaba embarazada. Entonces él era una persona bien desobligada y me tocó ya empezar a trabajar como que un poquito más porque tenía que preparar a esa criatura que iba a nacer, tenía que prepararle la ropita, los pañales y yo lo que me dio día porque yo no sabía. Recuerdo que la primera vez que fui al hospital, en ese tiempo estaban unas brigadas cubanas que eran los 80 y parece que el médico que me miraba, aparte de médico, era psicólogo y me empezó a dar como terapia porque yo era demasiada niña y me empezó a decir de que esto es así, de que esto es así, de que te va a pasar esto, de que vas a sentir esto y total de que cuando yo me llegó la hora de que yo iba a tener a mi hija, mi primera hija, él estuvo presente en el parto, él estuvo presente en mi parto y pues nada, empecé a trabajar, desde ese momento me tocó enfrentarlo sola a la vida porque él lo movilizaron, a él lo movilizaron recuerdo yo y me quedé solita entonces yo tuve que empezar a trabajar para poder mantenerla ahí y mantenerme a mí. Entiendo, sí, un reto bastante difícil y durísimo y a los ocho meses de ella nace su segunda niña. No, 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 no. Yo tengo nueve, ella tiene... Perdón, ¿queda embarazada entonces? A los nueve meses. Tengo nueve meses, ella tiene nueve meses y yo vuelvo a quedar embarazada, yo ya empiezo a temblar porque yo ya sé lo que esté, que te lloren por hambre, que te lloren de dolor y yo ya empiezo a temblar y tengo a mi segunda hija, ahí es donde yo ya me separo porque la persona, el padre de mis hijas, que en paz descanse, era una persona manipuladora, era una persona que me golpeaba, era una persona pues que no me trataba bien y entonces en mis adentro yo decía yo no puedo seguir con este hombre porque este hombre no me ayuda y más bien me golpea, me roba y yo decidí separarme de él que fue bastante duro, fue una etapa, una transición que tuve que una señora, que le agradezco mucho, fue mi soporte para yo poderme separar de ese hombre y seguirme camino sola porque fue bastante difícil porque este muchacho venía de estar en la guerra y tenía muchos traumas y los traumas los volcaba hacia mí, hacia sus hijas, entonces yo preferí separarme de él porque yo decía voy a terminar muerta porque llegó a decirme que nos iba a matar. Entiendo. En una de sus lagunas mentales, no sé, nos dijo las voy a matar a todos. ¿Cómo se sale entonces de esa relación tan... Tan tóxica, ahora dicen tóxica, esa es la palabra. Me salgo por la misma ayuda de esa señora que yo conozco, yo le hago el cuento, yo le cuento lo que me está pasando y ella me dice no, 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 venite para acá. No, le digo, pero es que en mi casa él se mete por arriba del zinc, le digo yo, yo le tengo pavor, yo le tengo miedo, entonces ella me dice no te preocupes, me dice porque aquí vive mi marido, aquí vivo yo, mi mamá también era una madre soltera, entonces no había un hombre. Mi papá llegaba a verme, pero no era con una consecutividad, él llegaba, pasaba, si le tocaba cubrir más allá porque él le trabajaba al Ministerio de Salud en esos entonces, entonces él llegaba y me pasaba viendo, yo le hacía el cuento, papá, este hombre, ta, ta, entonces él medio me daba consejos, pero no era una cosa, de hecho una vez él se enfrentó y le dijo mira a mi hija no me la vuelvas a tocar y te vas a ver conmigo, pero él era, él pasaba, no estaba ahí conmigo, si él hubiera vivido conmigo tal vez ese hombre no me hubiera pegado, no me maltrataría como me maltrataba, pero no tenía una persona ahí, entonces esa muchacha que le agradecí y le sigo agradeciendo toda la vida, fue la que me dio el valor, también me ayudó y ella y el esposo a que brindarme su casa para que yo me fuera a vivir donde ella con mis dos hijitas pequeñas y que saliera de esa relación en la que yo estaba con ese hombre que me daba mucho maltrato. Qué difícil, qué difícil y qué bueno que pudo tener ese apoyo porque a veces uno sola no puede y con esas amenazas mucho menos. Amenazas hasta de muerte. Sí, qué bonito que pudo tener ese ángel en su camino y su nana estuvo siempre ahí para usted. Lo que pasa es que yo trataba a veces de no contarle las cosas porque me daba vergüenza, porque habemos personas que nos enamoramos y mucho suele suceder y cuando nos enamoramos nos callamos de muchas cosas porque ese muchacho a mí me empezó a pegar desde que yo era novia de él. Y mi nana me decía, mira Marta, ¿por qué andan los brazos morados? No, es que me vi en la pared, me golpeé con la puerta. Y no, él ya me tiraba golpes desde que éramos novios. Entonces, yo me quedaba callada, yo ocultaba muchas de las cosas que a mí me pasaban y entonces yo trataba de no decirle a nadie, pero a esa muchacha sí tuve la suficiente confianza de abrirle pues mi corazón y de decirle. Porque después de que yo ya tengo a mis dos hijas, yo me voy a vivir con mi mamá porque mi mamá hizo una casa y me cedió una habitación para que yo habitara con mis dos hijas y mi mamá era, tenés que quedarte con tu marido, él es el padre de tus hijas, vos tenés que aguantarle y yo, me va a matar entonces, decía yo, en mi ignorancia. Yo no puedo seguir con este hombre. Entonces, ahí fue donde yo me mudé para donde esa amiga mía. No me mudé, sino lo que hacía era dormir donde ella. Y llegaba donde mi mamá porque ella tenía un salón de belleza, mi mamá trabajaba aquí en Managua, entonces ella me decía, quedarte atendiendo en el salón y vamos 50% y 50% para que tengas de dónde mantener. Pero yo sentía de que yo necesitaba como que ganar más dinero para poder sacar adelante a mis hijas porque ya iban creciendo. Claro. Entonces, en el salón ese fue prácticamente uno de los trabajos más formales que tuvo, por así decirlo. En mi niñez, sí, cortaba pelo, teñía pelo, hacía, en ese tiempo estaba de moda el toni, que es el encrespamiento de pelo, yo hacía toni, que de hecho es como ahora, digamos, el tinte, que en la colometría es en lo que más se gana. Sí. Entonces, hacer el permanente, eso se llama, el permanente y toni era lo mismo, entonces era en lo que más se ganaba y yo hacía pie y mano. Bueno, haciendo pie y mano fue que conocí a esa muchacha que fue la que me brindó ayuda y también yo soy bien platicona de toda la vida. Entonces, yo le empecé a preguntar a ella que qué ella hacía, de qué vivía. Entonces, ella me contó de que ella viajaba a Guatemala, entonces yo le digo, pero cómo viaja, le decía yo, si no hay dólares aquí en Nicaragua. No, me dice que nosotros llevamos café presto, que nosotros llevamos carteras de lagarto, que nosotros llevamos faja de lagarto y pues prácticamente hacían trueque. Y entonces, y ya después vos traes mercadería aquí a Nicaragua, la vendés y volvés a viajar. ¿De verdad? Entonces, ella me dijo, sí, ¿y vos me llevarías a mí? Le digo yo, claro, con mucho gusto. Entonces, mi mamá no estaba. Cuando mi mamá llegó, yo le hice el cuento y mi mamá me dice, no, no seas loca. Me empezó pues ella a poner pretextos, pero mamá, le digo yo, ella me dijo que así, que así. Entonces, como que la convencí a mi mamá, entonces mi mamá me dio el dinerito para yo poder comprar dos libras de café de presto, seis fajas de lagarto y dos carteras de lagarto y emprendí el viaje para Guatemala en 1983. Sí, porque... De ahí ya me vuelvo negociante. De ahí. Y cuando llegué a Guatemala, ve cómo es el negocio. Se me iban los ojos. Ajá, cuénteme. Se me iban los ojos porque aquí no había nada, en Nicaragua no había nada, había una escasez. Entonces, yo tenía que traer de Guatemala, sí, de Guatemala tenía que traer la leche, tenía que traer el azúcar, el aceite, la sal, o sea, todo lo que no se dañaba, la potería, los pampers, todo. Y yo, eso te lo permitían traer al país sin ningún problema, gracias a Dios. Y entonces yo empecé a traer ropita, empecé a traer cosméticos y se los vendía a las personas que están en el mercado. Ahí nomás me pagaban. Entonces, ¿qué pasaba? Yo una semana estaba en Nicaragua, una semana estaba viajando, haciendo trueque. Después, en el caminar, en el andar, yo no sé cómo, un día, en la entrada de Masaya, miré una mueblería. Y yo no sé cómo se me enciende a mí la chispa y digo, yo voy a entrar a esa mueblería. Empiezo a ver unos muebles bellísimos que, de hecho, ya ni se ven. Y si se ven, se ven en miles de dólares. Y veo que hay una gran tienda y empiezo a ver que hay bares de madera, que hay comedores de madera, patas de león, que hay juegos de sillas, abuelita. Y yo ando viendo y ando asustada y preguntando los precios. Y entonces se me acerca un señor y me dice, ¿qué anda buscando? No, no busco nada, le digo, yo solo ando viendo. Entonces, no, me dice, porque si algo le gusta, pregúnteme. Es que sí me gustan, de hecho, le digo yo, pero el problema es que yo no tengo para comprarlo. Pero, si le interesa, podemos llegar a algún arreglo. ¿Usted me fiaría a mí? Le digo yo, sí. Yo habré tenido, que tenía 16 años en ese momento. ¿Usted me daría crédito? Con mucho gusto, me dice el señor. Y empiezo yo, en retajiles, que yo viajo a Guatemala y para, pa, 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 pa. No se preocupe, escoja lo que a usted le gusta, lleve solo y cuando usted vuelva de Guatemala me lo paga. Ese es un ángel que me encontré, de miles de ángeles que yo me he encontrado en mi camino, porque a lo largo de toda mi vida, y sigo encontrándome ángeles en mi camino, yo me he encontrado ese tipo de personas. Llené un bus de muebles, lo llevé a Guatemala. No tuve necesidad de llegar hasta Guatemala bajando, porque el bus nos bajaban a todas. Teníamos que pasar migración en Honduras. Bajando todos los muebles en migración, se acercó el jefe de migración y preguntó de quién era eso. Y entonces yo le dije que era mío y dijo, ¿usted los vende? Sí, yo los vendo, yo se los compro todo. O sea, yo hice el negocio pasando la guardarraya de Nicaragua. Me tuve que ir a Guatemala, yo me podía haber devuelto desde ese momento para Nicaragua. Pero dije yo, no, me voy a ir a Guatemala y voy a comprar mercadería y la voy a venir a vender aquí a Nicaragua. En cuanto vine, llegué donde el señor, que no me conocía, no sabía ni quién era, ni cómo me llamaba, nada. Y ese día me le presenté, me dijo que me llevara lo que quiera, le pagué y me empezó a vender. Después de eso, digo yo, ok, ¿qué otra cosa puedo llevar? Muebles de mimbre. Me voy a Mazatepe y mire, le digo cuánto vale el juego de mimbre, vale tanto, deme tres juegos. Y empiezo a llevar juegos de mimbre, la misma historia. Yo no pasaba, cuando yo llegaba a la frontera de Guatemala, yo ya no llevaba nada. Después de los juegos de mimbre, ¿qué más llevo? Artesanía. En lo que el bus estaba haciendo aduana, yo ponía mi venta de artesanía y todo se me terminaba. Porque esa aduana se llamaba Aguascaliente, creo que todavía existe, que está entre Guatemala y Honduras. Y entonces ahí pasa gente de Honduras, pasa de todas partes. Entonces la gente al mirar la artesanía nicaragüense de Masaya, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y sí, vale 20 quetzales, sí, vale 20 lempiras o 10 dólares o qué sé yo cuánto. Yo la vendía en tres monedas. Que exhalen lempiras y dólares. Y total que cuando yo llegaba a Guatemala, todo el mundo tenía que ver que yo ya había terminado toda mi mercadería. Entonces ese hábito lo empezaron a seguir otras personas. Ya me vieron a mí y entonces ya otras personas. Abrí un camino para otros. Abrí el camino para un montón. Porque hay gente que ahora va a ferias. Sí. Incluso yo fui a ferias, pero fui a Exponica, a Estados Unidos. Y llevan muebles, llevan cosas, llegan todo lo nostálgico de Nicaragua, lo llevan a vender. Y ahora ya no tanto, pero en aquellos tiempos sí era mucho, era muy apetecido el mueble y las cosas de Nicaragua. Y sus hijas en esos momentos creciendo, imagino, pensando con quién las voy a dejar. Pero su misión, su visión era comenzar a pensar cómo iba a generar dinero. Siempre ha estado con ese pensamiento. Claro, claro. Mis hijas empiezan a crecer y las pongo a toditas en un colegio que se llama Santa Teresita, que, por cierto, yo siempre me crié, me crié en la fe cristiana. Y ese colegio era netamente católico, que ahora ellas me reclaman, mamá, ¿y por qué no puso? Porque como yo soy cristiana, les vivo diciendo que vayan a la iglesia. Pero si usted nos inculcó a ir al colegio católico, entonces las pongo en ese colegio, hablo con una sor y le digo, mire, yo tengo cuatro hijas y pues yo soy una madre soltera y usted no me podría becar a una. Y me dice, ¿cómo no te la voy a abocar? Me dice, o sea, me vas a pagar por tres y una de ellas va a estar becada, que era la más pequeña. Entonces mis hijas crecieron todita con la doctrina católica en ese colegio. Mientras tanto yo seguí viajando, después los viajes a Guatemala no se pusieron bien, se trasladaron para Panamá, hice unos cuantos viajes a Panamá, hay un cambio de gobierno aquí en Nicaragua, vengo yo, me dicen, ¿por qué no agarras un tramo en el mercado de Masaya? Y yo, ay, estar en el mercado, ya estuve en el mercado, en el otro mercado. Y eso es bastante, estar en una tienda o estar en un mercado es muy absorbente, tenés que tentar todo el día ahí, ahí no tenés 24 de diciembre, ahí no tenés 7 de diciembre, ahí no tenés nada, si querés trabajar, si querés vender. Para el día a día. Exactamente, tenés que estar ahí pegada, casi que 24-7. En esos tiempos los mercados estaban diferentes, teníamos que sacar toda la ropa, teníamos que en la noche quedarnos metiéndole, entonces yo llegaba al mercado a las 6 de la mañana y salía a las 9 de la noche porque había que dejar todo arregladito para poderlo sacar al día siguiente. Entonces yo consigo un módulo en el mercado y ahí empiezo a poner ropita, a vender ropita, ahí empiezo en el mercado de Masaya. Ahí es donde empieza Marta Silva como ya una tienda, ya pensado en la moda. Y esa afinidad por la moda, por el estilo, ¿quiénes eran sus mentores? ¿En quiénes se inspiraba o a quiénes seguía? Bueno, pues yo no seguía a nadie. Siempre me gustó, bueno, yo miraba mucho las revistas. Mi mamá, como trabajaba en belleza, ella siempre compraba revistas para los cortes de pelo. Entonces ahí yo miraba que la reina, que el rey de Inglaterra, que Diana de Gales, entonces yo miraba aquí al salón siempre, mire, hágame el corte de pelo de la princesa Diana y le miraba la ropa yo a la princesa Diana o a la de Mónaco, a las estas, no me acuerdo cómo se llama, pero eran de un lugar que se llama Mónaco. Entonces Grace Kelly, Grace Kelly, que era una actriz norteamericana que se casó con un príncipe, entonces como que muchos salían en la revista y yo he sido muy leedora. Una lectora nata. Total, una lectora nata. Yo un libro me lo puedo leer en dos días y hay veces, y si no lo entiendo, me retrocedo todo un capítulo para volverlo a leer y si no lo entiendo, lo vuelvo a retroceder y me quedo analizándolo. Entonces yo mucho miraba, entonces ahí fue donde me empezó a gustar la moda y entonces al ver los rubros, ok, ¿qué me hago? No me gusta mucho la belleza, no tengo paciencia, te guiño el pelo, ya. O sea, no gano tanto dinero haciendo pies y manos, vendiendo artesanía, ya todo el mundo anda vendiendo artesanía. Entonces, primeramente me salté. Antes de eso me pongo a entregarle ropa, la vende ropa del mercado. Antes de abrir el tramo. Entonces vengo y la empiezo a entregar y tengo unas malas experiencias, que las voy a omitir, tengo unas malas experiencias que me dijeron unas cositas ahí muy groseras, por cierto, y como que eso me empoderó. Cuando una mujer viene y me dice, yo la llego a cobrar, yo estoy recién alumbrada de mi última hija, ella es el 89, estoy no alumbrada, estoy operada porque me tuvieron que cesarear, yo mandaba a mi marido a cobrar y me decía, mira, no me paga nadie, mira, no me abona nadie y yo estoy recién operada y no me puedo ir a meter al mercado a cobrar. Total, que cuando yo logro poder, que ya el médico me dice, sí, vaya, puede meterse al mercado y puede caminar, me llego y la mujer me dice un sinnúmero de groserías, vengo yo molesta, casi que brincando, empecé a agarrar mi ropa y la dejé pelona, todo el tramo, todo el negocio prácticamente era mío, la dejé como con tres camisas de hombre y me la llevo enojadísima, llego a la casa y le digo al papá de mi hija, mira, le digo yo, yo no sé qué voy a hacer, le digo, pero yo ya no sigo entregándole ropa a las del mercado, porque yo veo que ellas, con el dinero de uno, ellas juegan, porque yo les llego a cobrar y cuando yo llego, yo me fijo porque en aquellos entonces eran contados los vestiditos que ponían, o ya sea, casi que ponías un vestido a la orilla del otro y podías hasta contar las piezas que tenía la persona en un módulo y le digo, y cuando yo llego, no está mi mercadería y me dicen que no tienen para pagarme y que vuelva la otra semana, no, no seas loca, mi mamá también, no, Marta, no haga eso, no, yo voy a poner un tramo de ropa, pero es que no, Marta, no lo hagas, no vas a poder, esas mujeres tienen mucho dinero y vos no tenés lo suficiente, pues yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a poner mi tienda de ropa, así, positiva. La cuestión es que me voy para Panamá, traigo ropa de Panamá, me pasó de todo, me la quitó la aduana, pasé como un mes haciéndole cartas a todo el mundo, mis cartas llegaron hasta el ministro de la presidencia, que en ese tiempo era el yerno de Doña Violeta, y la cuestión que me solucionan, me dan mi mercadería, me hacen pagar los impuestos y pongo mi venta, un 19 de agosto, nunca se me va a olvidar, de 1989, fue que me puse fijamente a, hice digno, inauguré yo mi módulo, me veo en la necesidad de que tengo que salir del mercado y ya los clientes me lo decían, San Marta tenemos problemas porque el mercado es un laberinto y no sabemos, no existían las ubicaciones, ahora se existen las ubicaciones, nos perdemos, entonces yo a uno de mis trabajadores que hasta el sol de hoy trabaja con nosotros, él se iba, ya la vamos a ir a traer, por suerte me pusieron teléfono, fui una de las primeras que tuvo teléfono en el mercado, entonces la gente nos llamaba y uno de los trabajadores se salía y la pobre gente a veces estaba por los pescados, a veces estaba por las frutas, a veces estaba lejos y ya los trabajadores ya la traían y ya la entraban, pasaba también de que los esposos llegaban con las esposas que la llevaban y se molestaban, me ha hecho dar vuelta, vos te metes en el mercado de Masaya, entras por un lugar y cuando vas a salir, ya salís por otro lugar, salís por Monimbó, entonces doña Marta que mire, que es que la ando buscando y no la encuentro, no, ya me voy porque mi marido se molestó y ahí voy a venir otro día, y la gente sálgase, doña Marta del mercado, sálgase y con un gran terror, pero dije yo, bueno, en el nombre de Dios, si yo me voy a Managua, yo no voy a poder sostener estos precios, decía yo, porque estos precios, yo siento que en Managua me va a costar no sé cuántos miles de dólares, el alquiler, aire acondicionado, no, decía yo, yo no puedo, entonces yo tenía ese temor, pero digo yo, para yo irme y salirme, yo tengo que mantener mis precios, para yo no perder a mis clientes, y me quedo en la carretera, en la carretera, logro que ahí, a la orilla del gimnasio, Total Gym, me rente en un lugar, lo acondiciono, que me estafaron, porque pasaron seis meses construyéndome, y no me entregaban el pedacito de tienda, y yo me le meto al hombre, en una semana santa, vengo y le digo, mira yo ya no puedo esperarte, y me meto a como estaba, ni tan siquiera la, ni la escalera, para ir a la bodega, me había hecho el hombre, y yo entro ahí, y entonces empezamos a vender, entonces ya que pasa, la gente ya no iba al mercado, y como ahí hay un gran parqueo, así que para que lleguen, a la tienda, ahí está actualmente, ahí está todavía la tienda, entonces ahí hay un parque buen hombre, entonces la gente ya fascinada, perdón, había un parque buen hombre, entonces ya la gente fascinada, ya llegaba ahí, y ya no iban al mercado, abrimos la página de Facebook, hacíamos las modelos, y recuerdo de que, ¿qué pasaba? llegaba la gente con la foto de Facebook, al mercado, y tal vez la pieza estaba en el 15, entonces, en el 2018, decidimos ya cerrar totalmente, e irnos para el kilómetro 15, a establecer la tienda, y de ahí, empecé a ver posibilidades, una amiga que ha sido un ángel en mi vida, incluso es una muchacha muchísimo más joven que yo, por eso te digo, yo he tenido muchos ángeles en mi camino, esta muchacha yo la conocí, desde cuando yo empecé a vender ropa panameña, ahí me adelanté mucho, porque cuando empiezo a viajar a Panamá, yo empiezo a traer ropa china, que es la que venden en Panamá, entonces yo empiezo a traer ropa panameña, el oriental empieza a vender, en su apogeo, es más, ahí me dicen que por qué no me voy al oriental, y por qué no se fue, la excusa que puse, que yo tenía a mis hijas pequeñas, que tenía a mis hijas pequeñas, y que ya sea irme a Paramanagua, significaba dejarla sola todo el día, y que me daba miedo, porque eran todas niñas mujeres, y me daba miedo que me les fueran a hacer algo, por eso yo no me voy al oriental, entonces yo conozco a una joven, de que le miraba a la tienda a su tía, y ella me daba crédito, llévate todo lo que querrás, me decía esa chavala, de verdad, todo lo que vos querrás, y venía yo, en saco, o llevaba la mercadería para el mercado, pero después conocí a unas mujeres, que eran de Managua, y que ellas viajaban a Estados Unidos, y empecé a poner ropa americana, de poquito, de poquito, de poquito, después busqué cómo conseguir la visa americana, que me costó, fue una odisea, no como años dos tiempos, no, no, fue una odisea, conseguir la visa, me costó mucho conseguir la visa panameña, y me costó conseguir la visa americana, también mucho me costó, entonces yo ya empecé a viajar, y ya fue que, fui cambiando, porque ya la gente me decía, si vamos a ponerle los precios actuales, si esa blusita que vos andás, valía 28 dólares, en americana, y yo la tenía también parecida en panameña, y valía 10 dólares, entonces me decía la gente, ¿y por qué esta la tenés en 10 y esta en 28? porque esta viene por Panamá, y esta viene en Estados Unidos, ah, pues nos sirven, me decía, dame esta, entonces, y así eran todas las clientas, no, es que esta ropa no me gusta, no está bien acabada, entonces, total, que yo dejo de, hago la transición, de vender la ropa panameña, y ya me quedo vendiendo ropa americana, y mi amiga, la muchacha que me ayudó, que te digo, que puede ser hasta mi hija, esa chavala, me metió el hombre horriblemente, y ella me dice, Marta, fíjate que me están ofreciendo un módulo, ¿qué decís vos? me dice, y lo agarro, dele, dele, le digo, lo que yo no hice, eso sí, se lo recomendé a mi amiga, y ella sí lo hizo, y ella ahora es dueña como de cuatro, Dios la ha bendecido, tiene cuatro tiendones, en las afueras del oriental, cuatro tiendas físicas, que no están dentro del oriental, están fuera del oriental, en el barrio, en el barrio, no me acuerdo cómo se llama, que ya está fuera del oriental, ese barrio, y más dos módulos dentro del mercado tiene. Que si pudiese cambiar algo, seguramente hubiese sido esa decisión, ¿verdad? Esa decisión, haberse ido al oriental. Haberse ido, sí, yo me tenía que haber, es más, una tía mía, una tía mía, se fue al oriental, y me dijo, hija, me dice, ¿por qué no te vení para el oriental? Ella se puso a vender ferretería, no, perdón, ropa. Entonces, no tía, le digo, es que me da miedo aquí, yo casi no veo a nadie que camina, le digo yo. Entonces, no hija, si se vende, me dice ella. No, es que ya estoy, me acomodé. Entonces, cuando uno se acomoda, entonces, ahí caemos en el peligro de que, de que nos sentimos cómodos en un lugar, y no buscamos cómo, cómo seguir, cómo seguir aprendiendo, que es lo que me ha tocado ahora, aprender y aprender. Sí, y en esa transición, entonces, de que sale del mercado, y pone la tienda, en una, en un lugar, ¿verdad? Fuera de, de ese laberinto, como dice usted, que era difícil de, de accesar, seguramente tuvo miedo. ¿Qué representa el miedo para usted? El miedo para mí no representa nada. Miedo, yo solo le tengo a Dios. Después, a nadie más, ni al ser humano, ni a nada, a nada. A mí, yo ya me he montado en aviones, esos aviones, un día un avión venía para abajo, yo dije, Dios mío, si hoy me toca irme, me encomiendo, me encomiendo a vos, pero yo miedo, no le tengo a nada. Solamente miedo, temor, a Dios. Después, a nada. Yo, me dicen, Marta, hagamos esto, a ver, estudiémoslo, viámoslo, viamos factibilidades, pensémosla y vamos para adelante. Y así han salido mis hijas. Mis hijas han salido mejor, mejor que el maestro. Mejor que el maestro han salido mis hijas. Y eso es lo importante, porque hay que dejar un buen legado. Claro. Hay que dejar un buen legado, hay que enseñarle a los hijos que se tiene que ganar uno el dinero honradamente y que uno se tiene que levantar a trabajar. Sus hijas vieron todo ese caminar y ese crecimiento de su tienda, cómo la fue involucrando a ellas, para comprometerse también, porque a veces es complejo poder trabajar con la familia, pero usted ha podido mantener una dinámica en donde ellas se apropien de la visión que usted tiene y las veo de frente en los proyectos. Totalmente. Ellas son las que están al frente ahora de las tiendas. Yo soy la que está atrás siempre. Ahora me dejan admirada. Más Martita tiene una visión, una visión de futuro espectacular. Yo siempre he pensado de que uno a los hijos le debe de inculcar, de que tienen que aprender a valerse por sí solo, porque yo ahora veo mucho en la nueva actualidad o en el nuevo modernismo y me da pesar ver que los hijos están esperando que los padres mueran para hacerse del bien del padre y yo creo que no debe de ser así. No debe de ser así porque al menos en mi caso yo nunca esperé de que a mí me diera nada a nadie. Yo todo me lo he ganado a tesón. Como todo ser humano he tenido mis errores, mis aciertos, mis desaciertos, he ido aprendiendo en el camino, pero yo soy de las personas que digo que hay que trabajar para que a uno le vaya bien en la vida y hay que tratar de trabajar legal, de trabajar sin hacerle daño a nadie, sin pasar encima de nadie para poder continuar porque yo siento que la vida es un boomerang. Lo que entregas se te devuelve. Y esa es una de las cosas que yo trato. Como te digo, no soy perfecta. Todos tenemos imperfecciones porque ni los dedos de la mano son perfectos, pero trato en mi día a día de ser una mejor persona cada día. Claro. Y en ese caminar de ir evolucionando, cambios que como mencionaba, no tiene miedo de enfrentar los riesgos, solamente valora, ¿verdad?, las circunstancias, se enfrenta a llegar tarde, pero llega a este boom de las redes sociales. ¿Cómo se integra a esto? ¿Quiénes fueron su apoyo para poder ingresar a ese mundo? A mis hijas, abrieron la página, Jessy, mi hija, que yo tengo cuatro hijas, dos hijas viven en Estados Unidos, por azares del destino, yo a la mayor pensé mandarla a que, yo las puse en el Santa Teresita. Saliendo cada una de mis hijas de quinto año, yo no sé por qué, mi mamá siempre me decía que aprendí inglés, aprendí inglés, era una obsesión, aprendí inglés. Entonces, como yo no pude, porque fui niña, teniendo niña, yo me quedé con eso de aprendí inglés y yo pude, puse a mi primera hija que salió del colegio, la puse en el Ave María, que en ese momento se llamaba así en... En San Marcos. En San Marcos, a aprender inglés intensivo. De las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Entonces, vengo yo y a ella la mando a los Estados Unidos, supuestamente, a que vaya a mejorar su inglés y la mando a Miami, que hablan más español que aquí. Sí. Entonces, en una de las venidas que da mi hija para acá a Nicaragua, ella me dice, mamá, que no sé qué y que queremos abrir y nosotros no sabemos. E incluso la abrimos mal, la página, porque abrimos una página como personal, no como página. Sí. Ya, entonces después tuvimos que dejar esa página y volver a abrir ya una página, este, una página de negocio. Sí. Y ahí hemos ido, ahí hemos ido y entre la familia. Yo tengo un sobrino que es el que se dedica a ver lo que es el marketing. Él se ha, él se ha capacitado mucho y él es el que tiene todo lo que tiene que ver con marketing. Él es el que lo ve. Yo veo lo que es administración, Martita ve lo que es venta, ahora trabaja mi yerno conmigo, mi esposo me ayuda con muchas cosas también. Tengo el apoyo de él y ahí voy. ¿Cómo maneja entonces esa línea de esa relación familiar con una relación profesional con ellos mismos? Porque tienen en mente apoyar a su familia. Usted tiene en mente apoyar a su gente cercana y no todas las personas piensan de esa forma. Claro. Hay gente que dice, no, en mi familia no, porque se revuelven las cosas y entonces no me van a dar la talla, pero usted ha podido, ¿cuál ha sido ese secreto para poderlo integrar y ser un solo equipo de apoyo para sacar adelante el negocio? Bueno, en primer lugar, yo vengo de una familia muy chiquita, yo soy la mayor de mi mamá, soy la mayor de mi papá también, y mi familia es bien pequeña, mi familia consiste en dos mujeres y dos varones, yo soy la mayor, mi hermana se fue a los Estados Unidos, y mis dos hermanos se quedaron, mis dos hermanos pequeños se quedaron aquí en Nicaragua. Un tiempo uno de mis hermanos estuvo trabajando conmigo, viéndome la tienda, pero después él se dedicó a otras cosas, después el niño de él siempre fue bien pegado conmigo, el hijo de mi hermano, y él creció, y siempre él estuvo muy cercano a mí, y es un muchacho muy inteligente, entonces yo lo he dejado trabajando conmigo, y siempre él se está capacitando, y con mi hija, una de mis hijas estudió marketing, que es Hazel, con mención en finanzas, Martita estudió business internacional, negocios internacionales, entonces, pero es, bueno, es business, es business tremenda, entonces eso me ha ayudado también a que ellas podamos hacer un buen equipo todas, ves todas mis hijas de Estados Unidos, también me apoyan, ya ellas tienen su vida ya hecha, ellas trabajan, de hecho pues mi hija se graduó, las dos se graduaron en Estados Unidos, tienen carreras en Estados Unidos, y cuando vienen pues me echan la manito, pero ellas como que ya tienen su vida hecha, ya no las logro, las he enamorado, que se vengan, entonces mamá, porque hay veces, fíjate que, hay veces uno piensa, que irse a los Estados Unidos, es como, como wow, pues, es como el sueño americano, es como que, y no, allá la vida es muy dura, te lo digo yo, que trabajé mucho tiempo, en los Estados Unidos, tuve una etapa, cuando empiezan a venir, los grandes, no sé si son los, si decirlo, grandes almacenes, o las grandes firmas, que en los 90, que empiezan a hacer metro centro, y empiezan a hacer esas, los moles, los mercados sufrieron una recesión espantosa, porque ya la gente, ya no quería ir al mercado, ya no miraba como de segunda categoría, ya querían ir al mall, ya, ya sea, son cosas que las personas, se equivocan, ya, porque hay veces, eres el mismo artículo, y vos lo vas al oriental a buscar, o lo vas a buscar donde mí, y te vas al mall, y está tres veces más caro, que donde lo vendo yo, pero bueno, eso no lo podría, no lo podíamos quitar, entonces, se nos cae totalmente, a todas las que vendíamos ropa, porque no solo yo, en el mercado, todas estamos pegaditas, y todas vendíamos, ya, entonces, yo digo, Dios mío, ¿qué hago? necesito darle a estudio, a estas cuatro hijas mías, tenía un personal en el mercado, de veinte personas, estando en un módulo pequeñito, yo tenía veinte cabezas de familia, que mantener, y yo nunca he despedido, a un trabajador mío, a menos pues que, por fuerzas mayores, los que, hay unos que se me han ido, hay otros que se han ido a emprender, yo los he felicitado, felicitados, porque todos tenemos derecho, a crecer, todos tenemos derecho, a crecer, unos han crecido, siguen siendo mi amiga, siguen siendo, parte pues de, de mi equipo, que fueron en cierto momento, entonces, vengo yo y digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ya no vendemos nada, no estamos vendiendo nada, estábamos agarrándonos la quijada, ya no sabemos ni qué hacer, ni qué, entonces, bien, y se me enciende el bombillo, voy a ir a Estados Unidos, entonces, mi marido me dice, ¿a qué va a ir a Estados Unidos? Voy a ir a vender queso, voy a ir a vender queso, sí, le digo yo, entonces, bueno, ya tenía yo visas, me la dieron en 1994, te estoy hablando, que eso fue en el 2000, esa, esa transición que hay, de esos moles, que ya empezaron, fue en el 2000, lo recuerdo, como que si, como que si fuera hoy, que nos tocó muy, muy duro, porque, éramos personas, que trabajábamos con préstamos, había muchas financieras, que eran las que nos prestaban el dinero, que eran, eran peor que usureros, de hecho, déjame decirte, recuerdo yo, que yo le tenía pavor, a la gerente de un banco, de una financiera, porque llegaba, y esa mujer nos decía, que le teníamos que dar el abono, y que tenía, que teníamos que ser, que vamos a suponer, que si todos los lunes, nos tocaba dar ese abono, nosotros lo teníamos que poner, si era posible, viernes, y quiero que, y le agradezco, porque me educó, me educó, a ser responsable, con mis acreedores, con mis acreedores, y pues, hoy por hoy, gracias a Dios, los bancos, yo llego, y doña Marta, ¿qué quiere? ¿cuánto quiere? yo no, ni quiero a Dios, ¿en qué voy a invertir? si ya, ya, yo ya estoy viejita, les digo, ya, yo ya estoy de salida, más bien me dice, ¿cómo va a estar viejito usted? entonces, viene, sufrimos esa transición, entonces, entonces, yo me preocupo mucho, las ventas se decrecen totalmente, y me voy a Estados Unidos, compro 10 quintales de frijoles, los monto en un avión, me voy a la aduana sin conocer, preguntando, yo no sabía dónde quedaba la aduana de los Estados Unidos, ahí en Miami, llego, empiezo a preguntarle, yo veo un poco de mujeres que andan, mi hija, mi hija mayor, empieza a preguntarle, mi hija empieza a escuchar, ¿se fue con ella? me fui, ya ella ya estaba en Estados Unidos, entonces, todo el mundo hablaba en inglés en la aduana, entonces, mi hija empieza a escuchar, ¿cómo es el, cómo es el matiz ahí? entonces, viene, y nos dicen de que presentamos el, presentamos la hoja que nos dio la línea aérea, donde iban los 10 quintales de frijoles, entonces, ya nos dijeron, no, ustedes tienen que hacer esto y esto, es que no, le dice mi hija, nosotros no somos grandes comerciantes, nosotros somos emprendedores, en inglés ella traduciéndome lo que yo, porque yo le decía lo que iba a decir, y vino, le cayó tan bien a la gente de aduana que nos perforó el documento, porque ahí es una, ellos meten algo, una numeración, y te perforan el documento, y nos van, y voy a sacar mis 10 quintales de frijoles, empiezo, me prestan un carro en Miami, empiezo a andar de negocio en negocio, casi llorando, porque nadie me decía, deme un quintal, y empiezo a dar vuelta, y vuelta, y vuelta, y ya me tocaba venirme, yo creo que me estuve una semana, ya compré el poquito de ropa, que iba a traer para surtir la venta, y yo ya estoy desesperada, porque nadie me ha comprado, ni un quintal de frijoles, y viene un señor, de Masaya, por cierto, y me dice, mira, me dice, te voy a llevar donde una señora, pero la señora está empezando, me dice, a poner su, su market, su tienda, market, le dicen allá en Estados Unidos, lléveme, yo desesperada, llego, buena, buena, para adelante, la señora, sí, le digo, es que fíjese que yo ando frijoles, ay hija, me dice, yo quisiera comprarte, me dice, pero fíjate que yo estoy empezando, y estoy empezando, yo trabajaba de tortillera en los negocios, me dice, y ya me empieza a mencionar varios negocios fuertes de Miami, pero, me decidí, y estoy incluso, me dice, todavía, agricultura no me ha autorizado, el FEDEA no me ha autorizado, que yo abra, pero yo estoy escondida haciendo tortillas, si vos me dejaras, me dice, un quintal fiado, yo te juro, que yo no te voy a quedar mal, no le voy a dejar uno, le voy a dejar 10, le digo yo, en serio, se acordó tal vez, y recuerdo, el señor que confió, un sable, de los muebles, pero yo ya ando desesperada, porque yo ya no tengo donde dejar, no hija, me dice, déjame 5, me dice ella, le dejo los 5 quintales, me da su número de teléfono, y la señora a la semana, me está llamando aquí en Nicaragua, mira, me dice, vos me habías hablado de 10, yo no te los quise agarrar, donde están los otros 5 quintales, que yo los quiero, llamo a mi hermana por teléfono, mi hermana los tenía en su casa, se los va a dejar, y la señora me dice, aquí te tengo tu plata, mi amor, me dice, cuando usted venga, yo le pago, me dice la señora, me vuelve a llamar a la semana siguiente, yo no tenía viaje, yo no viajaba tanto, porque tal vez viajábamos, que se yo, cada 3 meses, para ir a comprar mercadería, para ir a comprar ropa, entonces me dice, mira, me dice, ya en todos los negocios, que yo trabajé, aquí en Estados Unidos, en Miami, perdón, yo te he recomendado, y quieren achote, y quieren frijoles, y quieren queso, y quieren pinolillo, y quieren cuajada, y quieren rosquilla, y yo, y cómo voy a hacerle, digo yo, yo no sé cómo vas a hacer, pero, ponete las pilas, que yo ya te tengo los clientes, lo demás se volvió historia, me volví una gran exportadora, me volví una gran exportadora, fuertísima, en los Estados Unidos, trabajando con, con unas grandes multinacionales, enormes, Río Grande, se llama una empresa, que está en Maryland, ese era uno de mis mayores compradores, pero, me quité, dejé ese negocio, se lo dejé a mi hija, lo creció, 10 veces más que yo, oh, si yo vendía, 20 mil libras de queso, ella vendía, 80 mil libras de queso, y, yo me dediqué más a la ropa, ya me, entonces, una vez que ya lo, no se visionó allá, no, no pensó quedarse allá, no le gustó esa vida como para estar allá. porque yo tenía mis hijas pequeñas aquí, entonces, yo decía, ok, y no me le daban visa, no me le daban visa americana, solo me le daban, me le habían dado visa a dos, era el otro extremo, me le habían dado visa, a la mayor, y a la menor, me le habían dado visa, entonces, yo, de hecho, yo fui donde un abogado, y el abogado me dijo, usted puede vivir en los Estados Unidos, porque usted, este, usted puede aplicar a una, a una, este, visa de, 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 una visa de, comerciante, no es de comerciante, como de inversora, de inversionista, de inversionista, me dice, porque usted viene a este país, a hacer inversiones, pero, fíjate que no, no, yo sigo yendo a los Estados Unidos, mis hijas allá viven, este, una vive en Texas, una vive en Miami, pero, lo más que yo he llegado a pasar en Estados Unidos, es un mes, y fue para la pandemia, de hace dos años, que fue un rebrote, entonces, me quedé allá, porque mi marido, le había dado COVID, estuvo en UCI, y mi hija me dijo, me dijo, mamá, quédense, porque no hay, no hay oxígeno, y entonces, es preferible, que pasen allá en la pandemia, porque, este, este nuevo brote que hay, y después se vienen, es lo más que he estado en Estados Unidos, un mes, entonces, esa señora que me ayudó, ese fue otro ángel, viceversa, yo fui su ángel, y ella fue mi ángel, esa señora, este, que me ayudó a comprar, me recomendó con todo el mundo, y se volvió muy fuerte, total que la señora, se volvió, ahora tiene como 10 casas en Estados Unidos, vendió, se quedó viuda, se le murió el esposo, ya vendió el negocio, y ahora vive aquí en Nicaragua, y ella, dice que ella viene en los aviones, y viene hablando, el cuento, de que como Marta Silva, le ayudó a salir adelante, porque ella dice que sin mí, ella no lo hubiera hecho, y eso es parte como también de usted, como usted ve a alguien, y como que, si yo puedo ayudarte, lo hago, tengo esa mala costumbre, no sé si es virtud o mala, o mala costumbre, pero se le regresa, o sea, no ayuda esperando algo a cambio, sino yo creo que uno da lo que uno tiene dentro, exacto, sí, yo he ayudado a muchas personas, y sigo ayudando a muchas personas, porque, digo yo, si yo sé, yo sé alguna información, y yo te la puedo brindar a ti, yo te la doy con muchísimo gusto, sin esperar nada a cambio, entonces vos te quedás, wow, esta señora me dijo tal y tal y tal cosa que hiciera, y yo le agradezco mucho, entonces yo creo que eso me ha ayudado, en la vida que he tenido ese hábito de ser una persona de que ayuda al que puede, y también, y también soy muy platicona, te hago un libro, pero yo creo que un libro no bastaría, creo que serían dos, le digo, porque todo lo que me ha pasado, y eso que he omitido, se me han olvidado, porque, sí, porque no nos daría el tiempo, no nos daría tiempo, tal vez hacemos otro, si les gusta, así que empiecen, cuando este podcast salga, muchachas, empiecen a darle like, empiecen a compartirlo, por favor, se los pido, y así pues, Olí, vengo, vengo a contarles más, vengo a contarles más de mí, y ustedes me dicen que quiere que les cuente, y yo con muchísimo gusto vuelvo aquí, yo empiezo como las loras a hablar, y en esta parte, cuando ya se introducen las redes sociales, es parte de, y ve, porque ahora es video, mucho video, mucho like, pero cuando empezaron las redes sociales, realmente eran fotografías, fotografías, cómo viene usted, y hace una producción espectacular, para que esa comunicación de la moda, llegue de una manera visual más interesante, porque no es que voy a vender ropa, por vender ropa, verdad, sino que usted, le ha metido mucho empeño, en el sentido de que, de esa producción, de la persona que está pensando, que va a modelar esa niña, o esa chica plus, que va a modelar ese vestido, o ese outfit, porque yo veo una diferencia, en su producción, versus otros lugares, entonces, te quiero contar, empieza la cuestión, de que hay que poner fotos, en Facebook, para vender, y yo, ay Dios mío, mi lindo, si yo no soy fotógrafa, decía yo, me compro un iPad, me compro un iPad, y me acuerdo, me acuerdo como que si fuera hoy, parece que fue en febrero, que nosotros abrimos la página, porque, recuerdo que puse a una de mis trabajadoras, como sirena, en el piso del mercado, la pusimos como sirena, con un pantalón blanco, y una blusa roja, la pusimos, y se ha vendido, y yo asustada, y a esa hora, mamá me dice, una de mis, Hazel, porque ya Hazel estaba, Martita todavía no, Martita todavía estaba en la universidad, mamá me dice, yo creo que no podemos seguir haciendo fotos en el piso, me dice, tenemos que buscar otro ambiente, y teníamos una clienta, que tenía una casa en los altos de Santo Domingo, entonces, le digo a la clienta, que si me presta en su casa, y me dice que sí, y me voy, la cuestión, que me voy con el iPad, y la fotógrafa era yo, caminaba limpiando el piso, para hacerles las fotos a las chavalas, y quedaban de película, ese Facebook, de hecho, Facebook me lo cerró, teníamos como 180 mil seguidores, me lo cerró en el 2020, me lo cerró Facebook, porque dice que ya habíamos infringido, varios, no sé qué cosas, sí, Facebook está ahora bien fregado, y entonces, me lo cerró, pero era chistosísimo, que cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba, y lo más lindo que me iba de blanco, y yo llegaba negra, 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 porque caminaba, tirada en el piso, haciendo con el iPad, la foto, la foto, y quedaban bonitas, ahí, y ahí hemos ido aprendiendo, porque, pues, perfectas no somos, pero, pero, hay fotos que nosotros las hacemos, desde el celular, y hay otras fotos que las hacen los, los fotógrafos, en lo que ellos están, es tanta mercadería, así que nos vive ingresando, que nunca terminamos, hay veces la mercadería se nos acaba, y no le logramos, este, hacer la foto, tal vez le logramos hacer la foto a la última pieza, entonces, ya esa foto, ya la hacemos nosotros, no la hacemos con el, con el, este, con el fotógrafo, ahora, gracias a Dios, y voy a, pues, aquí voy a, a dar una, voy a hacer un, gratis, un, ¿cómo se podría? Un, eh, anuncio, anuncio, no, no es anuncio, un, no sé cómo se dice, eh, la gerente general del grupo CATIP, doña Coralia Laguna, una excelente persona, que otro ángel, que yo me encontré en mi camino, ella me dice que yo soy su ángel, y yo le digo a ella, que ella es mi ángel, ella es la gerente de, eh, de Full Home Nicaragua, y gracias a Dios, ellos nos prestan sus instalaciones, así que llegan a comprar muebles a Full Home, porque venden lindo, y ella nos presta las instalaciones, y ahí nos quedan unas fotazas, de película, de película, y pues ahí estamos, en la lucha. Qué genial, qué bonito poder ser ángel de, de alguien, y también, eh, poder aportar siempre que esté al alcance de sus manos, la verdad que ha sido interesantísimo, poder escuchar esas vivencias, y, y para compartir, doña Marta, cuáles han sido esos componentes de vida, que le han ayudado a ser una mujer de decisión, de coraje, de visión, cuáles han sido esos componentes que ha venido, eh, haciéndolo parte de su ser, en cuanto a todo, en cuanto a la parte espiritual, la parte como mujer, como, con la familia, con los negocios. Yo antes, te podría decir en tres palabras, yo antes de hacer todo, yo se lo pongo a Dios, si, es tu voluntad, no me pongas obstáculos, pero si no es tu voluntad, Dios mío, poneme todos los obstáculos que hayan, y pues, gracias a Dios, poco, poco obstáculos me pone Dios, esa es una de las cosas, otra de las cosas, es que, cuando yo hago algo, le pongo amor, le pongo pasión, a lo que yo hago, le pongo empeño, entonces, a mí mucha gente me pregunta, ¿por qué Marta, usted le ha ido tan bien en los negocios? ¿Por qué? Porque mientras usted pasea, yo trabajaba, mientras usted estaba de vacaciones, en la playa, ya, desde el 20 de diciembre, hasta el 16, 12, 13 de enero, yo estaba pegada, en el mercado de Masaya, con mi tienda abierta, ya, mientras usted está en Semana Santa, que se vea desde el lunes santo, y vuelve hasta el otro lunes, yo no, yo cerraba hasta el jueves santo, ya, y eso porque el mercado, lo cerraban el viernes, ya, entonces, yo estaba ahí, los 24 de diciembre, yo estaba ahí, tal vez había una actividad, una actividad en el colegio, y yo mandaba a uno de mis colaboradores, a que fuera esa actividad del colegio, porque yo tenía que estar en mi venta, entonces, yo también, he sacrificado muchas cosas, ya, para poder estar donde yo estoy, entonces, hay veces uno se tiene que sacrificar, para poder, seguir adelante, para poder hacer algo en la vida, las cosas no te caen de arriba, uno tiene que salir a buscarla a la calle, y no hay que desanimarse, hay que llorar, hay que gritar, y volver a echarle para adelante, porque es lo que toca. Así es, increíble, no, gracias por, por haber abierto su corazón, muy poquito, en este espacio, y ha sido, es súper interesante, poder ver, como le digo, esa parte de la producción, esa parte de la visión, y en cuanto, a la educación, doña Marta, ¿cómo, cómo, cómo lo maneja usted? Porque, este mundo, está revolucionando constantemente, ¿cómo se vive actualizando, en ese sentido? Bueno, este, vivimos actualizando, vivimos agarrando cursos, agarramos cursos, con personas que, están en marketing, están, ahorita, sigo dándole propaganda, al BAC, el BAC, me escogió, en el banco, siquiera, bueno, ya lo dije, ya lo dije, verdad, el BAC, ahorita, seis meses, me tuvo, a mí, y a tres, a tres colaboradores míos, más, nos estuvo capacitando, en marketing, nos estuvo capacitando, en lo que es, en lo que es, administración, y yo tengo que agradecer, porque, son cursos, muy caros, y que, gracias a Dios, una parte, me la han dado, me la han regalado, totalmente gratis, y yo, por mi cuenta, me vivo capacitando, y vivo capacitando, a mi personal, claro, que eso es, este, el corazón de todo, para que se desarrolle, exacto, cómo llega a los medios, de comunicación, el jefe sabía, que yo vendía ropa, entonces, porque, pues ya, en varias fiestas, él ya me había visto, y que, cómo te está yendo, él siempre me estaba preguntando, entonces, viene él, y me dice, en una fiesta, de Navidad, me dice, Marta, me dice, cómo podemos hacer, para que me vista, a las presentadoras, de la, del, del, a la presentadora, de la, de las noticias, entonces, le digo, no, este, pues no tengo problema, me puede vestir a cuatro, a diez, si usted quiere, yo siempre, si a mí me decís dos, yo te digo ocho, y si me decís ocho, yo te digo dieciséis, entonces, entonces, perfecto, me dice, entonces, hagamos un contrato, sí, le digo yo, para que nos respetemos, y veamos, pues lo que usted me va a dar a mí, lo que usted me va a dar, entonces, viene, y en esos entonces, yo tenía un amigo, que es dueño, que ahora es mi esposo, que es dueño de una radio, y de un canal, en la actualidad, es mi esposo, entonces, él me, yo le pido asesoramiento a él, y que mira, que fíjate, que yo quiero hacer esto, mira, vas a pedir esto, y esto, y esto, y él me pone filosa, entonces, la cuestión es que cuando yo hago, el contrato, yo le digo, mire, me tienen que dar esto, me tienen que dar el otro, y me dice el hombre, ya vos, ¿quién te asesoró, Marta? Me dice, no, nadie, le digo yo aquí, le digo yo pensando, mirándole, entonces, mi marca tiene que estar a la entrada del, a la entrada del, del, del noticiero, mi marca, y tiene que estar 20 segundos, y contándolo así, le digo yo, 20 segundos, y el hombre asustado, ok, y que más querés, mi marca al terminar el, el noticiero, le digo, y tiene que estar 20 segundos también, entonces, ahí empecé a vestir a las muchachas, las muchachas, este, me empezaron a modelar también, ya empezaba lo de los influencers, una de ellas sacó, hizo una página, le hicieron una página, porque ella me lo contó, ella tenía como personas que la admiraban, me dijo ella, entonces, alguien le hizo una página, y después le dio el, el, la, los derechos de la página a ella, entonces, este, viene ella, y, y, y me dice, doña Marta, fíjese que el fulanito, me devolvió la página, y tiene 12 mil seguidores, podemos poner fotos ahí, ok, está bien, entonces, ya empecé, ahí es donde incursiono en la televisión, nunca, de hecho, me dijo el, el, el gerente de la, del, del grupo, del grupo de, de, de radio y televisión, que yo podía llegar en las mañanas, a cualquiera de los programas, pero, yo era anticámara, a mí me daba terror, ahora no, ahora las camino buscando, entonces, a mí me daba terror salir en las cámaras, y yo le decía, no, 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 gracias, total, amiga, a, culienta mía, era una muchacha de un, de un canal de televisión, y un día, viene, ella llega, ella pasaba los domingos, y yo moría, cada que pasaba, ella pasaba con toda la familia, y se me aparecía los domingos, a las cinco de la tarde, tenía ese pulso, ya para cerrar, un domingo, que uno quiere ir a descansar, y ella a las cinco de la tarde, a esa hora empezaba a medirse, ella sabe, me va a ver, y se va a reír, porque hace poco lo contamos, entonces la cuestión que me dice, mire doña Marta, a mí me gustaría que usted me vistiera, yo tengo un programa, me dice, una vez a la semana, ah, con gusto, le goté visto, y ella, pues, le gustaba vestirse, más, con la ropa que yo vendía, y la cuestión que ella me dice, mire, a mí me gustaría que usted llegara, al programa un día, me dice, hablar de ropa, cómo no, está bien, y llego, y yo temblaba, pero estoy mintiendo, o mitiendo, primeramente, una de las muchachas del canal, de noticias, se fue a otro canal, y ella me invitó, porque ella tenía una revista, de noche, y me invitó, y yo temblaba, tardé más temblando, que que me sentara, me entrevistara, y ya le digo yo, ya doña Marta me dice, y tanto que sufrí, le digo yo, esto no es nada, y yo así, y la muchacha se rió, me llevó como dos o tres veces, entonces después, cuando esta clienta me dice, de que le gustaría que yo la viste, yo le digo que sí, entonces que a cambio de eso, igual hice la misma, la publicidad, entonces me iban a dar ahí, un cintillo, un cintillo ahí en el canal, entonces yo le empiezo a vestir, y ella me dice, que vaya al programa de ella, y ha tenido un programa una vez a la semana, y que vaya a presentar moda, y yo veo que eso fue un jueves, entonces el viernes, sábado, jueves, jueves era el programa de ella, sábado llegan dos señoras, y me dice, mire aquí venimos, me dice, si pasen adelante, le digo yo a un señor, le traigo a mi esposa, me dice, porque yo la mire en tal programa a usted, y usted dijo que usted tenía vestidos de señora, y mi esposa no encuentra, y total que, llegaban, y me decían, la mire en el programa, entonces como que me empezó a llamar la atención, opa, la gente ve televisión, total que ya no la muchacha ya no me invitaba, mira, llegó el jueves, oíste, entonces, doña Marta, si tengo otro invitado, acomodalo, pero yo voy a estar en el programa, yo solita me invitaba después. Y siempre la recibían y compartían. Total, 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 después hacían el programa del 24 de diciembre, que de hecho lo pregrabábamos, el pregrababa, porque se iban de vacaciones, entonces se hacía el programa del 24 y el programa del 31 de diciembre pregrabado, pero me dice doña Marta, me dice, en el programa del 31 no hable de ropa, ¿qué va a hacer? Ahí sacaba yo mi ropa, le decía, ya saben que los atuendos para hoy, 31 de diciembre, están en Marta Silva, lo esperamos, y ella solo se quedaba viéndome, pero parte de... Es que el negocio corre por sus venas, doña Marta. Exactamente. Es inevitable. Es inevitable, es inevitable donde yo llegue, yo le digo, mire, yo tengo una tienda de ropa, si va a asistir a algún evento, me tiene a la orden, o ya sea, yo soy como una vocera. Claro. De mi marca, camino hablando de mi marca. Sí. ¿Y qué piensa de la publicidad digital? ¿Qué pienso de la publicidad digital? Que es muy buena, claro, que es el... Antes la publicidad, yo recuerdo que cuando era niña, era un carro, y le ponían arriba a unos parlantes, y entonces ya lo andaban en el cassette grabado, lo que uno quería, que ahora no, ahora con la publicidad, ahora con los reel, ahora con las influencers, con todo eso, pues las cosas han cambiado, y cambian día con día, y uno tiene que irse adaptando a los tiempos, porque si no te quedas. Sí, y usted ha sido un gran ejemplo de eso. Lo único que no hago es brincar, pero si pudiera brincar, tener la plena seguridad de que yo lo haría, si pudiera, o ya sea, me abtengo de hacer muchas cosas, para que no digan, la señora ya se volvió loca, ya, porque ya no la, ya no tengo la edad, pero... Pero no puede estar quieta usted. No, yo no puedo estar quieta, yo nací ya inquieta, no sé qué le va, con mi pobre madre en la panza, quién sabe cuántas veces al día me le moví. Siempre usted tiene que estar pensando, doña Marta, ¿cómo es su día normal? Mi día normal, por lo menos, tengo 22 días de operada, me acaban de operar una rodilla, yo nací, dice, genéticamente, nací con las rodillas, este, con artrosis, y las tengo rajadas, entonces, ya la primera rodilla, me le han hecho cuatro operaciones, me mandaba el doctor a estar un mes estática, se me empezó a dañar la otra rodilla, porque con la otra rodilla, yo me paraba más, para que descansara la dañadita, y la cuestión que la otra rodilla se me daña, y empieza el jueves santo el dolor de este año, Dios mío, mi lindo, y qué me le pasa a esta rodilla, ay señor, y empiezo yo, Dios mío, ahora van a ser las dos rodillas, y en total, el lunes, de Pascua, estoy donde el doctor, me manda a hacer todos los exámenes, ha habido, y por haber, y me dice, tiene el mismo problema, pero doctor, tengo un año de no ir al gimnasio, le digo yo, solo estoy haciendo dieta, porque dejé de ir al gimnasio, solo estoy haciendo dieta, para mantenerme delgada, y que mis rodillas, me aguanten, pero, este, tiene los meniscos desbaratados, me hicieron una resonancia magnética, y yo no sé usted cuando quiere operarse, porque usted es muy aguantadora de dolor, me dice el doctor, porque el doctor tiene 30 años viéndome, desde que tengo 26 años, empecé con el dolor de las rodillas, entonces él tiene 30 años, entonces él se ríe, y me dice, usted es aguantadora, doña Marta de dolor, usted me dice, que qué va a hacer, total, que me pone cortisona, yo dije, tres meses feliz, voy a andar, nada, un día me dilató la cortisona, al día siguiente, el dolor, lo llamo doctor, no aguanto el dolor, repose doña Marta, me pongo a reposar, me pongo hielo, pero yo con el teléfono, tiqui, 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 por una tienda, por otra tienda, reuniones por Zoom, reuniones aquí, reuniones allá, y súper, súper estresada, porque estoy quieta, porque el doctor me tiene quieta, porque la rodilla no me dice, que no quiere caminar, no soy yo, yo quiero caminar, pero ella dice, no vas a caminar, la cuestión le digo, opéreme doctor, opéreme, de verdad, opéreme, me opera, y me para el mismo día, para no hacerte largo el cuento, a los cinco días después viajé, fuera del país, tenía un viaje, y me fui, y el doctor me dice, mira Marta, pero cómo vas a viajar, me dice que no sé qué, voy a andar al pasito doctor, le digo yo, ahí voy a andar despacito, deme las pastillas, entonces, yo no puedo estar sin hacer algo, o sea, no se deja en sus momentos de flaqueza, no sé, algo emocional, usted no se deja derrumbar, usted se levanta siempre, y, no, 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 y qué hacen esos momentos, doña Marta, en donde se siente mal, dice un dicho, de que para que uno, si uno padece, yo, gracias a Dios, yo no padezco de depresiones, yo no padezco de esos espados, si yo tengo un problema, y que es un problema personal, o es un problema, de que yo tenía un colaborador, y el colaborador, yo lo llegué a querer como un hijo, porque me he llegado a encariñar así, pasa, con mis colaboradores, yo los he visto como mis hijos, sí, ya, y, y yo me siento decepcionada de alguien, o de algo, yo busco más que hacer, porque necesito, esta, mantenerlo ocupada, porque yo la mando, ella no me manda a mí, excelente, entonces, esa es mi terapia, hacer algo, yo tengo que estar ocupada siempre, haciendo e inventando, ahorita tengo mil inventos en la cabeza, yo camino diario inventando algo, y no lo digo para que no se me, copien, después voy a venir a contarlo, el invento, genial, y, y para ir, bueno, después vamos a compartir el mensaje final, pero, pero en los términos del amor, recientemente, recientemente se casó, cuénteme esa decisión, y ese, ese momento, que se volvió especial, se volvió muy especial, ese momento, en donde compartió con su familia, en donde se ha dado una nueva oportunidad, como para sellar, esa unión, bueno, lo que pasa es que yo, mi vida privada, no la ventilo, yo ventilo, la tienda, sí, no soy de la, de andar poniendo, estoy aquí, estoy allá, yo estoy por todos lados, y la gente cree que estoy aquí, sí, porque no soy dada, pues, a estar poniendo tantas cosas, en los, en los redes sociales, sí, este, mi actual esposo, éramos amigos, desde que yo soy una, una jovencita, él, desde los, no voy a decir de los 14, desde los 16 años, él me enamoraba, y yo siempre, pues, guardando la distancia con él, pasaron los años, éramos muy amigos, yo, pues, me casé, y éramos siempre amigos, terminé mi relación anterior, mi matrimonio anterior, y empezamos, él me empezó a frecuentar, porque siempre me frecuentaba, él siempre estaba, para mi cumpleaños atento, él siempre estaba los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, y yo le decía a él, ¿y por qué no estás con tu familia? le decía yo, no, es que me siento más, me siento mejor aquí con ustedes, ok, pues tranquilo, entonces, con el tiempo, después de que yo me separo, él empieza a, a visitarme más, eso fue en el 2014, y la cuestión de que se fue dando, se fue dando una cosa con la otra, y pues nos juntamos, en el 2020, nos casamos civil, y hasta ahí nomás, yo ya soy una señora grande, de 50 y pico de años, él es un señor ya grande también, y pues yo creo que basti sobra, que no, pero ahorita, en diciembre, no, perdón, en enero, sucedieron unos eventos, mi hija se casa, Hazel, es muy lindo su matrimonio, este, bien, todo bien, alegre, yo pues se casó mi hija, en enero, sí, en marzo, en febrero, viene él y, sucedieron unas cosas, y viene él y me dice, que nos casemos por la iglesia, entonces, yo digo, pero para qué le digo, si ya estamos casados, y no, me dice, es que yo quiero que nos casemos ante las leyes de Dios, quiero que empieza ahí, barararara, él tiene muy buen léxico, entonces, le digo yo, este, es que no, le digo, a mí me da pena, porque mi hija se acaba de casar, y va a decir la gente, que me envidié de mi hija, le digo yo a él, va a decir, la mamá me envidió a la hija, ahora se quiere casar, no, me dice, yo quiero que nos casemos, Marta, me dice, y él me empieza a dar sus motivos, entonces le digo, no le pongo mucha mente, me voy a un viaje, y estando en un viaje, él viene y me llama por teléfono y me dice, mira, me dice, ya estoy preparando el matrimonio, y yo, es verdad, obviamente él no me ve la cara en él, al otro lado, sí me dice, y las cosas de Dios son perfectas, me dice, porque todo me ha salido de maravilla, todo me ha salido bien, ok, pues, perfecto, pues, y vos ya cogiste tu vestido, me dice, no, le digo, no lo he escogido, ahí me caso con uno de los de la tienda, acordate que yo vendo vestidos de boda, no, me dice, cómo vas a creer, me dice, nunca te has casado, va a ser tu primer matrimonio eclesiático, y que sea lindo, y empieza él a profilaxiarme, entonces le digo, ok, voy a escoger un vestido, entonces la cuestión es que escogí mi vestido, él hizo toda la boda, y el 30 de marzo creo que fue nuestra boda, que vos estuviste, por cierto, presente, y yo, pues, feliz, esa es mi historia. Y ese momento, ese momento fue, lo atesora, fue especial para usted, porque era su primer matrimonio eclesiástico, y ver que él de la iniciativa fue él, y estuvo detrás, qué significó todo eso para usted. Yo ya vengo de varias relaciones, él también venía de muchas relaciones, y la cuestión que yo nunca me miraba casada eclesiáticamente, porque yo pienso que ni un papel, para que un hombre te sea fiel, un papel no vale, lo que vale son sus convicciones, es el temor a Dios que le tenga él lo que te quiere a ti, entonces hay personas que han vivido 50, 60 años, y nunca se han casado, y viven bien perfecto, vea, como hay personas que se casan, hacen unos grandes fiestones, y al mes se están divorciando, o se están separando. Entonces, para mí eso no era una cosa de que me, de que, de que me hacía falta, pero bueno, ya que él lo, ya que él me lo propuso, y me fue gustando la idea, fue algo maravilloso, porque yo soy cristiana, y me casé ante las leyes de Dios, esa fue una de las cosas que me hicieron ceder, que haberme casado ante los ojos de Dios, y estar con toda mi familia, vino toda mi familia, pudieron poder, ellos estuvieron aquí, pidieron permiso en sus respectivos trabajos, todas mis hijas, mi mamá, mis hermanas, entonces fue algo lindo, maravilloso, para qué, precioso. Compartió ese momento especial con todos. Con todos, sí, claro. ¿Cómo podría definir esa relación que tiene con Dios? ¿Qué significa Dios para usted? Para mí Dios significa todo, para Dios a mí significa mi guía, mi protector, el que día a día me levanta y me dice, vamos, camina, vamos, y si podés sembrar un poquito de la semilla, siémbrela, para mí eso es Dios. Qué bueno, y qué podríamos decir para cerrar este podcast, que si quiere, ya sabe que está la invitación abierta para hacer la segunda parte, porque usted sabe que la plática está buenísima, para esas nuevas generaciones, doña Marta, que usted empezó prácticamente sin nada. De cero. De cero, pero hay estas nuevas generaciones que tal vez tienen alguna posibilidad económica y no saben ni por dónde empezar un negocio, no tienen idea de cómo hacerlo. ¿Qué les diría? Hay un problema que yo creo que es generacional. El problema de nosotros, los que nacimos en los 60 y en los 50, venimos de padres trabajadores, de padres luchadores. Venimos abriéndonos, nos hemos abierto camino contra todo, nos hemos estrellado, nos sobamos, nos hemos sobado y seguimos adelante. Esta generación de ahora es una generación que todo lo quiere para ya, ya, ya lo quiero. Ya quiero el carro, ya quiero la casa, ya quiero la cartera, ya quiero el par de zapatos, y no es así. Es un día a la vez, es un día a la vez y yo considero pues de que las personas que son concentradas porque, como te digo, diario veo que abrieron una tienda y diario veo que cierran tiendas. ¿Por qué? Porque soy la hija de papá y le dije a mi papá que me dieran, qué sé yo cuántos, miles de dólares porque quiero abrir la tienda, porque mire que la fulanita y la menganita ya tienen tienda. Pero no entienden el concepto, sí, para mantener una tienda todo lo que hay que hacer. Entonces, pero hay otras personas que han venido de poquito a poquito y poquito a poquito y son dignas de admiración. Yo admiro a muchas muchachas que hayan hecho su emprendimiento y yo les digo, yo te felicito. Y entonces cuando me dicen, doña Marta, que usted me felicite para mí eso es grande, me dicen, porque para usted, para nosotros, usted, y yo les digo, no sean locas, no me digan eso porque me avergüenza, para usted, para nosotros es un gran ejemplo, un ejemplo de vida, es un ejemplo de venir de la nada, de tener la universidad de la vida, de salir adelante, de sacar adelante a mis cuatro hijas, de tener una marca posicionada ahí en el mercado. Entonces eso lo he hecho a puro trabajo. Entonces yo les digo, no se rindan, no se rindan. Y si te caes, volvete a levantar, ve qué hiciste mal para mejorarlo. ¿Cuántas veces se tiene que fracasar para poderlo intentar? Las que sean necesarias, porque las veces que fracasas, lo haces mejor. Vos necesitas fracasar en la vida, una, dos o tres o cuatro o cinco veces, las que sean necesarias. Y cada fracaso, vos sabés que cuando emprendas lo siguiente, vas a hacerlo mejor que la vez anterior. Ya solo el que no fracasa, no aprende. Tenemos que fracasar para poder aprender. Exactamente, tenemos que fracasar. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si le gustaría agregar algo más, si todo está dicho, o le gustaría dar algún otro comentario para cerrar. Ya terminamos el podcast. Yo creo que fue una plática bien linda. Yo sé que se quedaron un montón de anécdotas pendientes en cuanto al negocio, en cuanto a la familia, en cuanto a sus hijas. Pero sin duda alguna, doña Marta, es un ejemplo para muchas, para Nicaragua, para las mujeres, para la familia. Yo creo que esta historia va a ser de bendición, porque ha sido una mujer de mucho coraje, de mucha decisión. Y se queda un lindo mensaje para la gente. Claro. Por lo menos es una, yo no tengo amigas mayores. Todas mis amigas son jovencitas. Ellas me dicen, mamá, usted es como la madre de nosotros, doña Marta, donde me siento y empiezan ellas a contarme, mire, doña Marta, me está pasando esto, me está pasando el otro. Es que no hiciste este y este y esto. Si vos me hubieras hecho caso, las cosas fueran diferentes. No, ahora le voy a hacer caso. Entonces, ¿qué le puedo decir a esta nueva generación? De que no lo quieran todo ya, porque ahora estamos en la era del ya, de que todo tiene que ir. Los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Dios dice, yo te voy a dar en este momento, vos tenés que estar siempre, no pensando y diciendo, yo quisiera tener una refresquería. Yo sé que Dios me va a mandar esa refresquería, no. Dios te va a dar ánimo, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar salud para que vayas, hagas ese fresco y lo empeces a vender. Dios no te va a mandar de arriba nada. Exacto. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle a las nuevas generaciones que están en esta década o en estos momentos del ya, que todo tiene que hacerse paso a paso, de que todo se puede hacer en la vida, pero tampoco tenemos que ir pisoteando a las personas para estar arriba. Y ahora eso se estila mucho. Tratamos de pisotear a las personas, tratamos de denigrar a las personas, tratamos de decirte que si una persona ha progresado es porque hizo esto o X o Y o Z cosa hizo. Y no es así. Es trabajo arduo y hay que mantener los valores bien puestos porque, como decía anteriormente usted, la vida es como un boomerang y se te regresa lo que vos das. Entonces, agradecerle, doña Marta, este tiempo, este sobreesfuerzo que usted está aquí porque usted no para. Es una mujer que no para en los negocios y en todo el sentido de la palabra. Ahora vamos a tenerla próximamente, así que ya vamos a agendar el próximo podcast que vamos a hablar y agradecerle el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio que yo me lo disfruté muchísimo. Nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal!